Hoy vamos a ver por qué es recomendable comprar el tapa válvulas original para el Chevrolet Sonic, aunque esto aplica para cualquier auto. En este caso se tenía una ligera fuga de aceite por los costados del tapa válvulas. Podemos observar que la culata se encuentra marcada por el apriete de los tornillos, a pesar de haberse hecho con torquímetro a 8 newtons metro. Entonces, ¿por qué fuga el aceite? En la industria automotriz, la base de la calidad de un producto, es el respetar las dimensiones con sus tolerancias. Por lo que, la diferencia entre una pieza clone y una pieza original, es la exactitud de las dimensiones del componente. En este video, estamos comparando una tapa que no es la original contra una tapa con la que el vehículo salió de fábrica. En ambas tapas, vamos solamente a tomar los bujes donde se ensamblan los tornillos de la bobina. En el ejemplo de este video, pueden ver que ya los hemos retirado. Aquí tenemos la comparación de la dimensión del buje de la tapa original, que es el que está a la derecha, contra el buje de la tapa clone, que está a la izquierda. Si ponemos atención, vemos que se hace un espacio entre ambos. Si ambos bujes fueran originales, no nos sería fácil ver el espacio entre ellos, pero como uno fue hecho con altos estándares de calidad y el otro no, la situación mencionada al inicio, se explica sola. Cada tapa trae dos bujes para los tornillos de la bobina, ya vimos la comparación de los primeros, estos son los segundos y como puedes ver, tienen la misma diferencia de altura, y, ¿esto cómo me afecta? Esa pequeña distancia que tiene de más va a propiciar la posibilidad de que el aceite vaporizado se fugue, y que en algún momento le tengan que poner silicón para que selle. En el caso de este auto, se compró el empaque genérico en tres ocasiones y en las tres ocasiones fugó, por lo que al cambio de aceite el dueño cambiaba el empaque también, desperdiciando su dinero. Lo que yo les recomiendo, es siempre comprar el empaque original o, el de marca TF Victor, que como pueden ver, sobresale del canal donde se coloca, aparte de que no se sale cuando volteas la tapa, propiciando un sellado correcto sin necesidad de silicón. Espero esta información les haya sido de ayuda, nos vemos en otro video, bye.